Desmag y Snaggle en el mic Alex Fuego está en el beat Sepias in the house Tatuajes en mis brazos, historias en la piel Al papel sigo fiel, pa' no perder el nivel Con la camiseta puesta, desmagín bajo la 10 Hoy de mente fresca y zapatillas en los pies Pa' correr un par de millas a la orilla del camino Que me lleve al propio equilibrio que imagino Hijos míos trajeron sol a mi invierno Mi corazón ya no es frío, su llama apagó mi averno Me interno en el underground de mis latidos Otra atrofa en mi cuaderno atrapando mis sentidos Vivo entre el odio, el rencor y la envidia Y miro la verdad arropada en mentira Y sigo por mi familia que en esto me inspira Digo lo que siento y que nadie lo impida Rap como terapias, música en estampida El querer es el poder y el poder te va a fortalecer Ser, ser, fientes hay por doquier Buscarán, atacar e intentarán morder Desafío que lo intenten pero haré que lo lamenten lentamente Por querer verme caer Voy de frente al público, de falda al escenario Con un mensaje lúdico pa'l mundo desde el barrio Se empieza en la casa, lo sabe el vecindario Con estilo único y flow extraordinario Voy de frente al público, de falda al escenario Con un mensaje lúdico pa'l mundo desde el barrio Se empieza en la casa, lo sabe el vecindario Con estilo único y flow extraordinario Cue the mic, I show yo we ain't alike I survive through the cries at night When I close my eyes, there's a sign of resistance I don't lie in my songs, death's fraud Destinative is my flow, persistence is my word To explore the existence, abilities to grow and know Be a victim of the dark force Voice, build and don't destroy, resolve with love Each choice carries weight and there's consequences Boy, don't cause too much noise, it could play against you Real G's don't talk about the issues They just move in silence missions Ego visions, conditions are paper multiply Things might and be vicious Nothing like you, so stop the fantasy talking Speak true like sepia, breaking through your knowledge Rocking your intellectual into another focus Red dimension is where I'll take you Go like ogres, better be prepared It's different around here Close like a bear, roll like we don't care Rap music stays close to my ear It's a necessity to keep me breathing like air Voy de frente al público, de falda al escenario Con un mensaje lúdico pa'l mundo desde el barrio Se empieza en la casa, lo sabe el vecindario Con estilo único y flow extraordinario Voy de frente al público, de falda al escenario Con un mensaje lúdico pa'l mundo desde el barrio Se empieza en la casa, lo sabe el vecindario Con estilo único y flow extraordinario Yeah, ja, ja Yo, we back Sepia's in the fucking house Yo, coming to your streets with a new sound You know, brrrra